De Nadier el central del Lyon que finaliza contrato la próxima temporada se dice que lo estaría siguiendo muy de cerca el Real Madrid que sería otro de los centrales que se han añadido a la lista para traer a Costa Cera la próxima temporada Sabemos que se habló de Rüdiger, se habló del propio Nicolás Sule, el central del Bayern, también se estaba hablando de Pau Torres y otros jugadores como Koundé que son más jóvenes Aunque sería un precio obviamente bastante más elevado, pero bueno De Nadier se habría sumado a la lista aunque se sigue diciendo que Rüdiger es el central favorito del Real Madrid Pero que lo habrían puesto como plan B, también están sonando otros centrales jóvenes en las últimas horas que iremos comentando Pero se habría puesto también la opción de De Nadier, el central del Lyon que bueno está haciendo muy buenas temporadas allí Ahora va a finalizar contrato y el Real Madrid lo tendría como opción B por si finalmente Rüdiger acaba renovando Que se dice que finalmente podría incluso renovar con el Chelsea, por eso habría salido esta posible opción B de De Nadier Que es un central de bastante nivel y yo creo que para ser suplente puede dar un buen rendimiento Pero como se dice la primera opción sigue siendo Rüdiger y a no ser que acabe renovando o que se acabe yendo a otro equipo Será el jugador que quiere fichar al Real Madrid antes que De Nadier